Buenas martes, día de noticias, las bombas, ustedes saben, en este país que ahora hace una semilla y ahora hace una noticia y hoy hay muchas, hay muchas noticias, perdón, que está vibrando hoy, no corten a parte de total me mostró un mensaje de permiso, a ver quién es ¿Cómo estás? Soy Marcos Peña El mismo Marcos Peña, el cerebro, el Marcos Peña, el cerebro, el que maneja todo, me está llamando a mí hace como tres años que no hablo con él, qué emoción Perdón, quiero compartir este momento con ustedes, a ver qué querrá Marcos Peña Quería pedirte un favor Uy, un favor, uff, uff, que un favor, me estoy preparando, viste, estos favores de los políticos son raros después te lo cobran con intereses, dicen, pero bueno, hay que sacrificarse por la patria, a ver qué quiere, a ver qué quiere De repente si podías grabar una historia Grabar una historia, ay, grabar una historia, tengo una historia Había una vez un señor que se llamaba D'Alessio, que lo presentaba en todo lado como el yaismón argentino El tipo era, iba a combatir a la droga en la selva, se metía con los machetes Él mismo atacaba a los narcotroficantes y les robaba todo y se presentaba en los canales de televisión, en las radios, sentó y hablaba con políticos y todo Hasta que un día se descubrió que no era todo eso que era un chanta, que era un coimero, que era un garca y que además cobraba, teóricamente, para funcionarios del Poder Judicial Ahora, la pregunta que me hago es ¿Nadie se dio cuenta si hicieron los boludos o el tipo les contaba a los periodistas, a los políticos, lo que querían escuchar y ni siquiera lo chequeaban solamente para darle forma a un relato que ellos están desesperados por dar? A ver si les gustó la historia, pará, vamos a ver si les gustó la historia ¿Tu celular? ¿Un video? Sí, te lo mandé ¿Un testimonio? ¿La desgota? Pará, testimonio, te di un testimonio, está arriba Hasta acá venimos bien, a ver, Marquito ¿Alguien de tu localidad que haya sido impactado por el crecimiento del turismo? ¿Eh? Impactado por el crecimiento del turismo Tuvimos la peor temporada Los productores de Mar del Plata están a la puteada porque le ponen más impuestos y más impuestos Algunos piensan no volver, ni ahí ni a Carlos Paz ¿De verdad me estás pidiendo esto? A ver Para un proyecto que estamos trabajando para contar ese tema Es muy importante lo que pueda generar Porque queremos escuchar historias de todo el país En cada una de las localidades Y te pedimos además que esto nos lo mandes para mañana a las 3 de la tarde Ah, las 3 Muchas gracias No, de nada Ah, una historia Ah, no era Perdón, mandé más la historia A la puta madre ¿Tendré quilombo ahora con todo esto? Con lo de D'Alessio, la relación con esto ¿Todo esto? Cortá, negro Puta, me parece que me mande una cagada Cortá Cortá Cortá